Vale, eh, ha amanecido, vale, estoy despierto, lo primero que voy a hacer es ver que esté todo bien en mi pequeña casa de Next Gen, vale, venimos por aquí, ok, a ver, de momento está todo perfectamente, vale, no veo ninguna explosión, no veo nada, vamos a ver a mi pequeño loro Ariel, ¿dónde está Ariel? ¿dónde está Ariel? Bro, en serio estaba, no me lo puedo creer, tío, otra vez, ¿dónde está mi loro? No hay nadie conectado, ¿dónde está mi loro? Voy a llamar a Dano, es que no puede ser, siempre igual, tío, de verdad, hola, antes de continuar, quiero invitaros a mi servidor de Discord, porque vamos a hacer muchos sorteos, eventos, directos y muchas cosas más, así que no tengo más tiempo, sigo con el vídeo, wuhu ¿Dano? ¿Arcel? ¿Has secuestado a tu a mi mascota? ¿Qué dices, qué dices? ¿De qué estás hablando? ¿Y la tuya está a salvo? ¿Cómo que la mía? Eh, espera un momento que me conecto al Minecraft, que no sé de lo que te sigo. Eh, vale, porque creo que Mario nos ha trollado a los dos, ven al Minecraft, porfa. Vale, ya me estoy conectando al servidor, eh, pero no sé exactamente a lo que te refieres. Vale, vale, vente, vente. Vale, Dano, sígueme, sígueme por aquí. Te sigo, te sigo, pero ¿a dónde estamos yendo? Ah, oh, 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 es esta casa de Mario. Pero ¿cómo que esta es la casa de Mario? Pero si estamos en el quinto pino. Te juro que es esta, eh. Dios, es muy fea, ¿no? Eh, esto es súper, oh, ¿es Arniches? ¡Ostras, cómo pega! ¡Ostras! De verdad, Arcel, eres un cagao. Vale, eh, ven, 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 hay que buscar, hay que buscar dónde está mi loro. Pero ¿tú estás seguro de que Mario te ha robado a tu loro? A ver, seguro, seguro no, pero ¿o es él o tú? Eh, pues yo no he sido, a mí no me mires, eh. Eh, estás... Y yo no he sido, y yo no he sido. Vale, 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 vale. Eh, vale, mira, vente por aquí fuera y lo que vamos a hacer es con esto que tengo, pero... Que no puedo ser, a mí me estanco. Escúchame, me voy a poner en creativo, ¿vale? Y te voy a dar tres cosas. Te voy a dar esto, te voy a dar esto, vale, eh, y eso, ¿vale? Y lo que voy a hacer es... Es agarrar a Arniches y vamos a secuestrarlo. Tengo entendido que por aquí había como una especie de sitio, no me acuerdo. ¡Oh, aquí, aquí, aquí! ¡Mira, mira, mira, mira! Eh, pero ¿tienes creativo puesto? Sí, 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 sí. Ah, yo no. Ya, porque tú eres Bobby. Vale, toma, te lo doy. Dame, dame creativo, dame creativo. Ahí está. Vale, y ahora rompemos esto y Arniches, vente conmigo. ¡Ostras! Vale, eh, cáete. ¡Ostras! Este pueblo que es para ayudarte. Vale, ven, Arniches, Arniches. Pero ¿por qué no cae? Vale. Es que eres muy malo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero, oye, pero... Es que está muy gordo, es como tú. Pero, al menos no soy calvo. ¡Toma! No, me cago en todo. Eres malísimo, ¿eh? Ojo, es una grúa. Oye, eh, de verdad, ¿este cerdo es cerdil? Vale, mira, 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 mira. Si esto se pone... Vale, ven, ven aquí, gordito. Ven aquí, gordito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para que muere! ¡Sóltalo! ¡Ostras! Que no hay agua. Ah, sí, 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 sí. Sí hay. Vale, vente, 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 vente. Pero que, que no sube. Vale, por aquí, a ver. Y si me voy para allá. Oye, yo creo que Mario tiene que ponerlo a dieta, ¿eh? Porque es que no entra. Vale, ahí está, ahí está. ¡No, para! ¡Para que se muere! ¡Para que se muere! Vale, pon aquí esto, pon aquí esto. Y ahora, espera, tira, tira, tira para allá, tira para allá. Vente, vente. Vale, vamos a dejar Arniches por aquí, encerrado. Y si Mario quiere recuperarlo, tendrá que bajar por esta zona de aquí. Que esta es una sala secreta que yo sé que la tiene. Pero tendrá que romper esto de aquí. Vamos a colocarle la sala secreta por aquí, ¿vale? Esto por aquí y esto por aquí. Y deberá de romper esto, ¿vale? De hecho, para que él sepa cuál es el sitio, cuando vea todas las trampas, le voy a colocar por aquí esto para que diga, oh, es aquí, encima de la maceta. Así que, Ano, vente que te voy a mostrar lo primero, lo que vamos a hacer. Muéstrame, enséñame, enséñame la vida. Vale, mira esto. ¡Pum! ¡Ojo! Vale, dale al botón. ¡Dale! ¡Corre! ¡Corre! ¿Lo tienes tú? ¿Lo tienes tú de nuevo? ¿Lo tengo yo? ¡Epa! Vale, ahora esto se cae y aquí abajo vamos a poner la primera trampa. ¡Quita, quita, 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 bobolón! Qué juntito estamos, ¿no, Arcel? Pero quita, 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 bobolón. Vale, entonces, vamos a colocar esto por aquí, esto por aquí tal que así. Y aquí voy a colocar el primer libro. No vamos a poner ningún tipo de prueba. Subamos para arriba el espectador, el árbol se queda totalmente ahí. Habrá que camuflarlo de algún modo, porque si no, esto va a quedar un poco raro. De hecho, el camuflaje va a ser tal que así, ¿sabes? Para que no se vea mucho. Sí, así no se ve absolutamente nada. Vale, y ahora, y ahora cada libro tiene una pequeña pista. Por ejemplo, en el primer libro era algo que dropea el árbol. Y Mario por aquí tiene un cofre lleno de manzanas. Pero vamos a agarrar una manzana y lo vamos a renombrar como mira el cofre. Oye, pero ¿cómo Mario ha hecho para agarrar tantas manzanas? ¿De dónde ha sacado esto? Pues no lo sé, pero mira, vamos a dejarle un stack sin pillar. Y ves que hay uno que de repente pone, mira el cofre. Claro, él va a ponerse, él se pondrá a mirar cofres y realmente lo que tendrá que hacer es esto. Vente por aquí. Venimos por aquí. Y aquí reemplazaremos este cofre, que no sé por qué lo tiene, por este cofre. Que si le das click, se abre y puedes bajar. Pero esto es una maravilla, Arce, pero ¿esto dónde lo ha sacado? Entonces, por cada prueba... Uy, va. Uy, ábreme, ábreme. Sube, sube. A ver, a ver, cierra, cierra el cofre. Te ve el pelo. Yo a ti no te lo puedo ver porque no tienes. Pero tú eres bobo. No me pegas. Entonces, tú, con lo que te he dado de la cama más el ITMS del medio corazón que tiene que ponerse en la Stronghold, vamos a ir haciendo diferentes puertas secretas y entradas secretas y deberás de adivinar y pasar por todas ellas hasta encontrar niches. Dano, así que lo primero que vas a tener que hacer es, yo te diría que hagas un parkour aquí abajo. Aquí abajo, en la sala secreta que hemos puesto con la gama, ¿no? Eso es. Así que mientras tú lo haces, yo me voy a hacer mi pequeño parkour. Bueno, mi pequeño laberinto y tú el parkour. Venga, chao. Un laberinto. Venga, chao, 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 chao. Vale, gente, lo que voy a hacer yo por aquí es la pista número 2, que es esta. Y lo que voy a hacer es, básicamente, bajar por aquí abajo. Dano estará por ahí arriba, ¿vale? Bajamos esto por aquí. Ahí está, perfecto. De hecho, no, lo que voy a hacer es que caiga directamente en un sitio de agua. Ahí está. Y por aquí lo que voy a hacer es un pequeño parkour, ¿vale? Baja por aquí y vamos a colocar todo esto recto hacia esa dirección. Bien, perfecto. Y ese va a ser el límite. Y ahora, por todo esto, vamos a colocar lo que viene a ser un pequeño laberinto. Y se lo va a tener que pasar porque si no, no va a encontrar a su mascota niches. Ahí está, lo tenemos. Vamos a hacer esto por aquí. Y hacemos, seleccionamos de una punta hacia otra. Ahora, colocamos set 1, selecciono de una punta a otra, barra set 1, de una punta a otra. Hacemos lo mismo. Aquí igual. Y en el techo exactamente lo mismo. A ver si puedo colocar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Vale? Ahí está. Perfecto. Ahora sí que sí, vamos a colocar el precioso laberinto. Mientras Dan no está colocando por abajo lo que es el parkour. Ahora, chavales, le voy a hacer por aquí la pruebita a Mario. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser abrir por aquí una especie de compuerta. Voy a hacer tal que así. Hacemos tal que así. Entonces, ahora, básicamente, voy a hacer así. Un agujero hacia aquí. Voy a hacer ahora otro agujero hacia aquí. Voy a seleccionar este bloque. Selecciono este otro por aquí. Y ahora voy a poner el comando set 0. Y todo esto se queda vacío. Ahora, lo que voy a hacer va a ser seleccionar este bloque. Seleccionamos este otro bloque. Y voy a poner set lava. Así, cuando venga binario por aquí, se va a caer a la lava y se va a chamuscar el culo. Así que vamos a poner... Así que voy a poner por aquí un bloquecito de amatista. Voy a hacer que el parkour sea un parkour de amatista. Lo voy a hacer fácil al principio. Vamos a hacer así. Y ahora voy a agarrar barriers. Ya que aquí se va a volver un parkour invisible. Voy a colocar esto por aquí. Colocamos esto aquí. Esto aquí. Esto por aquí. Colocamos por aquí, por aquí, por aquí. Tendría que venir por aquí. Colocamos esto tal que así. Esto así. Voy a poner por aquí un bloquecito. Ponemos por aquí otro bloquecito. Y ahora lo que voy a hacer va a ser agarrar bloques de oro por aquí. Y por aquí voy a poner todo esto lleno de bloques de oro. Ya que va a ser el final del mini parkour. Hacemos así. Hacemos así. Esto para aquí. 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 Entonces la idea es que binario venga por aquí. Vaya a este bloque de amatista. Salte por aquí con cuidado. Tendría que ir saltando los bloques de amatista. Y por aquí Mario vería este bloque que es invisible. Entonces salta por aquí. Salta por aquí. Y ahora tendría que buscar otro bloque. El cual he colocado justo aquí. Así que Mario saltaría por aquí. Saltaría por aquí. Luego vendría a este. A este. A este. Uy me he caído. Eso no lo tiene que hacer Mario. Luego vendría por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y llegaría binario aquí. Que es el final del parkour. Ahora lo que voy a agarrar va a ser un marco por aquí. Lo coloco por aquí. Y aquí voy a poner el libro con la pista. Y ahora rápidamente voy a ir al stronghold para colocar la puerta de corazón. Vale por aquí tenemos el stronghold. Vale así que rápidamente me voy a poner en creativo. Y vale chavales tenemos que buscar un buen sitio para poner la puerta. Vale yo creo que podríamos colocarla por aquí. A ver si hago así. ¡Ostras! Vale vale ya se ha colocado. Voy a romper esto un poquito por aquí para que quede mejor. Rompemos esto por aquí. Rompemos esto por aquí. Así. Voy a colocar unos cuantos bloquecitos de estos por aquí. Y aquí como veis se ve la silueta del corazón. Ya que aquí justamente está la entrada. Ok colocamos esto por aquí. Una salida totalmente inofensiva. Pero realmente no va a llegar a ningún sitio. Vale hacemos esto tal que así. Ahí está perfecto. Vale podemos incluir hasta sacar por aquí este pequeño huequecillo. Y realmente no va a llegar a nada. La salida real será esa de allí. Y colocamos todo esto por aquí. Perfecto. Hasta llegar por aquí. Para que podáis ver el camino sería este. Este por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Y sería bastante sencillo. La cuestión es que cuanto más sencillo es más cuesta. Pero realmente ese no va a ser el final. Ese va a ser el que se va a creer Mario que es. Hagamos una cosa. Seleccionamos de una punta a otra. Miramos hacia arriba. Y ponemos barra barra stack 3. Bueno. Igual mejor 4. Ahí está. Vale. Ahí está. Lo tenemos. Perfecto. Esta es la salida. Y deberá de venir por aquí. 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 Y esta será la salida. Pero literalmente no va a saber dónde está la llave. Que es dándole click a este bloque totalmente invisible. Que es un bloque de oro que no va a saber. Y le voy a poner un cartel que va a ser. ¿Dónde está la llave? Se va a dar la vuelta. Bueno. Intuyo que se dará la vuelta. Irá en busca de una llave. Aquí le voy a poner un level. Que no va a hacer absolutamente nada esta palanca. Sino que deberá de picarla. Y aquí arriba le pondré la llave es reluciente. Para dar una pequeña pista. Y que esta realmente no hace nada. Y finalmente. Deberemos de colocar nuestro libro con la pista. Que sería este de aquí. Cerramos. Y ya tenemos nuestro pequeño laberinto. Por aquí tenemos una pequeña villa que está muy cerca de la casa de Mario. La cuestión es que con esta puerta que tenemos en la mano. Vamos a intercambiar la puerta de esta pequeña casa. Con esta puerta de aquí. ¡Wow! Está guapa, ¿eh? Y hay que colocar una segunda entrada que va a ser esta de aquí. Perfecto. Por lo cual. Cuando esta puerta sea abierta. Esto de aquí se va a bajar para abajo. Y aquí es donde va a estar la segunda pista. Y en esta pista. Permitidme ser un poco cruel con Mario. Pero voy a colocar por aquí el bote de agua. Vale. Como veis por aquí tenemos una pequeña sala. Y lo que voy a hacer es llenarla entera de hooglins. Sí. Efectivamente. Voy a llenar toda esta sala entera de hooglins. Con el nombre de No Soy Arniches. Para que Mario realmente sienta lo que es que te mate tu propia mascota. Antes de nada colocaré por aquí el siguiente libro. Colocamos esto por aquí. ¡Pum! ¡Perfecto! Colocamos por aquí lo que es el libro. Vamos a crear la etiqueta con el nombre No Soy Arniches. Ahí está. Invocamos unos cuantos hooglins. Y cuando se conviertan les pondremos el nombre. ¡Ah! ¡No, no! Paciencia, 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 paciencia. Tranquilos, tranquilos. ¡Ostras, ostras! Vale. Ahora sí. Ahí está. No Soy Arniches. No Soy Arniches. Vale. No Soy Arniches. No Soy Arniches. Vale. Supongo que están todos... ¡Ostras! Uno ha muerto. Eso no tengo claro. ¿Vale? Son todos No Soy Arniches. Y aquí lo que voy a hacer es colocar una puerta con un botón. Y el botón solamente es para entrar. Pero para salir no podrá salir. Deberá de agarrar el libro. Y en cuanto muera saldrá en su casa. Y aquí tenemos Arniches. ¿Cómo puede...? ¡Oh! ¿Dano? Arcel, estoy atrapado. ¿Dónde estoy? Oh, estoy aquí. ¿What? ¿Hola? ¿Qué haces? ¿Qué estabas haciendo aquí? No Soy Arniches. No Soy Arniches. ¿Has visto qué guapo? Vale, mira, ven. Sube, subo un momento. ¿Estás conmigo arriba? Estoy subiendo. Subo, subo, subo. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Y yo a ti? Estoy aquí. ¡Opa! Vale, mira. ¿Ves esto de aquí? Eh, sí, es una entrada. Vale, pues el libro que se esconde debajo del cofre es como que me he confundido. Pero como puedes ver, eso de ahí sube y baja. ¿Lo ves? Tienes que fijarte en esto de aquí, ¿vale? Ah, vale. Entiendo, entiendo. Entonces, la puerta es extraña. Se va a extrañar de que una puerta esté aquí. Pero si yo le doy, como puedes ver, ¡pum! Cuando se abre una puerta, se abre una ventana. Es como que el dicho está mal hecho. Pero deberá de darse cuenta que hay aquí. Y abajo está la siguiente pista con el siguiente libro. Eh, pero esto, esto es impresionante, ¿no? Ostras, ostras. Y, y, y el libro que está ahí abajo cuando los arniches fakes lo maten es que tiene que buscar una stronghold. Ahí es donde entras tú. Toma, Dano. Ahí tienes. Ese es el libro. Y lo que, lo, lo que te voy a encomendar ahora mismo. Bueno, mmm, vamos a hacer esto juntos. Vamos al stronghold. Voy, voy. Vamos, vamos, vamos. Vale, Dano. Es esta puerta de aquí, ¿verdad? Correcto. Está aquí el corazón. Vale, eh, tú sabes cómo se tiene que entrar aquí, ¿no? Eh, sinceramente, no. O sea, puse la puerta, pero no sé. Tienes que quedarte a un corazón. ¿Quieres comprobarlo? Vale, pues ponte en survival. Dame survival. Vale, estoy aquí. Vale. ¡Ah! Te voy a pegar yo, ¿vale? Que me da el silverfish. Vale, va, eh. Dame más, dame más. ¿Más? Dame más, que me gusta. Espera, estoy a dos corazones. ¡Ah! Vale, eh, ¿estás ya? Dano, ¿quieres quedarte a medio corazón? Toma. Dame, dame, dame. Toma. O otro más. Estoy a dos corazones. Vale, a ver. Dame, dame. Más, más, dame más. Ahí, ahí. Me gusta, me gusta. Dame más. Arcel, pegas muy flojo. Me tienes que dar más fuerte. Ahí, ahí, ahí. ¿Ahí? Tres corazones. Dos corazones. Corazón y medio. Un corazón y medio. Un corazón y medio. Un corazón. ¡Ahí está! Vale, y ahora ahí dentro. Pero, para, que mueres, que mueres, que mueres, bobo. Que mueres, bobo. Uy, 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 uy. Pero, pero... Un corazón de nuevo. Toma. Venga, por Bobby. Pero serás calvo. Vale, y ahora aquí dentro lo que vamos a colocar es la última pista. Colócala. Te la coloco. Eh, ¿cuál era? Esta. Ah, no. Esta no era. Era la número cinco, ¿no? Una llave debes encontrar para Arnitzes encontrar. Muy bien, Arcel. Muy bien escrito. Y le vamos a colocar... Aquí la puerta podrás alcanzar. Y le vamos a colocar aquí la llave con la pista de unos raíles, ¿vale? Entonces, esta pista le va a decir que deberá de irse a una mineshaft. Hay que encontrar una mineshaft por aquí cerca. Vale, Dano. Como puedes ver, por aquí tenemos una pequeña mineshaft que está justamente encima de lo que es la Stronghold. Y coloca... Bueno, lo voy a colocar yo. Atención a esto, Dano. Ahora colocamos esto por aquí. Ahí está, lo tenemos. Y obviamente, esto de aquí atrás vamos a colocarlo de una forma. Donde cuando venga por aquí Mario va a explotar por completo. Porque vamos a invocarle un montón de Creepers. Y va a morir. Esta será la salida. Pero aquí colocaremos un montón de Creepers. En cuanto lea el último libro, que es este. Una de tus mesas de grafteo es falsa. Jejeje. Lo colocamos por aquí. ¡Pum! Y listo. En cuanto lea este mensaje, le spawnearé por aquí un montón de Creepers. Y quedará totalmente muerto. Yo estaré por aquí fuera con este Repeating Command Block. Colocaremos el comando barra Summon. Voy a poner Zombie y estas coordenadas. Vamos a darle aquí. Y mirad lo que sucede. Mirad lo que pasa si le doy por aquí. Lo paran un momento que se spawnean un montón de Creepers. De forma instantánea. Y todo el rato. Y esto sería todo. Obviamente, cuando lea eso y se dé cuenta de que uno de sus meses de crafteo es falsa, caerá en lo del Ghost Block. Encontrará Arniches. Y veré si tiene a mi loro o no tiene a mi loro. Porque yo le habré devuelto a su mascota. Y veremos el desenlace de todo esto. Ahora, esperemos a Mario. ¿Quién me ha puesto bloque de diamante ahí? ¿What? Me lo voy a picar. O sea, esto me lo quedo. Vale, gente. Creo que está Mario conectado. Pero, ¿Y Dano dónde está? Es que ha tardado mucho Mario en conectarse. Vale, creo que está dando cuenta de que no está Arniches ya, ¿eh? ¿Y Arniches? Hermano, 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 tío. ¿Pero por qué siempre me borran Arniches? Vale, lo que voy a hacer para que no me vea bajo ningún concepto es ponerme la invisibilidad durante muchos segundos e importante para que no me vea las partículas. Así que vamos a investigar qué hace Mario. ¡Ojo! ¡Ostras, es una puerta secreta de estas! Llévala al rescate de Arniches, amigos. ¡Se cae! ¡Dios! Vale, va a leer el primer libro. Perfecto. Voy a cerrarle. Voy a cerrarle el árbol. Pista. Me van a hacer un circuito de pistas. O sea, qué graciositos. Por lo menos espero que Arniches esté vivo. ¿Cuál árbol has explorado? Los árboles dropean ítems. Averigua dónde se encuentra el ítem secreto. Vale, los árboles dan... No entiendo nada. Yo literalmente no entiendo nada. Vale, la primera pista, como sabéis, es básicamente que tiene que ir a las manzanas. ¡Oh, la madre! A ver, los árboles dan manzanas y aquí en una manzana pone, mira el cofre. ¿Verdad por algún cofre? Mira el cofre. ¿Verdad por aquí algo? No, es que por aquí no se ven los cofres por aquí. Uy, 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 uy. Gente, esto creo que es un cofre trampa, ¿eh? ¿What? ¡Eh, eh, eh! Es una puerta secreta. Pensaba que iba a petar todo, ya. Es que como me trolean siempre... Eh, venga, me la voy a jugar. No, tendría que haber tirado los diamantes. ¿Qué es esto? Un laberinto. Está en el laberinto ya. ¿What? ¿Tal rápido? Vale, por aquí no es. La puerta. Por ahí. Le mato, le mato, le mato, le mato. Ahí está, ¿vale? Y la puerta esta, ¿cómo la abro? Necesito encontrar la llave. Mira, puedo hacer trampas con el F5. Eh, he visto algo ahí. Eh, ahí hay un cartel, ahí hay un cartel. Eh, las trapas sirven. La llave es reluciente. Lo pongo en el oro. La llave es reluciente, sí, pues más reluciente que una palanca. En el oro no puede ser nada. Así que, pum, ahí está. Pista número dos. Me llevo esto y me llevo el oro. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pero tío! ¡Dios, qué susto! No, 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 no. Eso me pasa por robarme. No, 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 no. Me tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir, pero ¿cómo voy? ¿Cómo voy yo? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Uh, estresante por el cofre. Ah, no, entraste por el cofre. Es donde se guardan los ítems. Quizá es momento de que vayas a descansar. Ha sido un día duro de trabajo. Sí, y más duro si me explotan 20.000 creepers por aquí, entonces. No, 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 no. ¿Quién me está trovando ahí arriba? Vale, chicos, pues nada, vale, voy a dormir ¿Por qué hay flores por aquí? O sea, hay alfombras ¡Ostras, una puerta! ¿What? ¿Y esta dónde lleva? Un parkour, un parkour me sirve Dear Watson Quiero llegar a mi mascota Arniches, por favor ¡Y otro libro! ¡Qué pesados son, en serio! A ver, a ver, a ver, pista número 3 En las aldeas suelen decir un dicho Cuando una puerta se cierra, se abre O una venta A ver, yo tengo una aldea por ahí al lado, pero ¿habrá algo allí? Vale, ehm... Voy a ir a la aldea, pero es que no... ¿Por dónde era? Sí, ahí, ahí, ahí Era por ahí, amigos, que yo me entere Que yo me entere que le ha pasado algo a mi mascota Que yo me entere que le ha pasado algo a Arniches Porque es que no son una, ni dos, ni tres, ni cuatro Son 25 maneras de troll No, 25... No sé ni lo que digo ya, es que ya no sé ni lo que digo A ver, oye, eso está cambiado, eh Ponía que una puerta abre una venta ¿Cómo que una venta? Una ventana será Vale, esta puerta la conozco yo de un mod de construcciones Pero es que... Esto no... Esto se abre, mirad qué animación más guay Y se abre ahí, aquí, ¿qué tenemos? Otro librito donde me va a decir Eh, Arniches está en tu alma ¡Eh, eh, 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 eh! Acabo de ver algo moverse ahí Algo se ha movido aquí ¿Cómo se va a mover ahí? ¿Qué pasa? ¿Que tiene distancia o qué? ¡Hostias! ¡No, mi pico, tío! ¡Ha explotado el creeper, mi pico! A ver, míralo Se abre por aquí Míralo, míralo, mira No, 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 no me caigo ¡Oh, oh! Espérate que no puedo entrar, no puedo entrar Ya sé, ya sé 10.000 lico, 10.000 lico Espera, espera, espera Ah, vale, hay un botón No es Arniches, no es Arniches Espera, hay un libro, hay un libro ¿Y cómo abro esto? Tío, ¿y cómo leo esto? Cuando el juego quieras estructurarte No podrás leer, tendrás que Estructura visitar cuyas paredes están llenas de secretos ¡Oh! ¡Se me ha quedado el inventario! ¡Ja! ¡Qué pringos! Cuando el juego quieres pasarte Unas estructuras debes visitar Cuyas paredes están llenas de secretos Bueno, habrá que ir a leer Está que está un poco difícil y complicado, eh, amigos ¡Hola! ¿Qué tal? Mario, ¿qué haces por aquí? Eh, estaba esperándote ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que decía yo ¿Por qué? ¿Por qué hay tres libros? ¿Qué? ¿Por qué hay tres libros? ¿Sabes que he sido yo? ¿Y sabes por qué he sido yo? Porque has secuestrado a mi mascota Ariel Así que yo he hecho lo mismo con Arniches No estaba sospechando nada Yo no estaba sospechando nada ¿Y tú? ¿Quién me podría poner una prueba Que no fuese tan rolera y macabra Como... Mascota Eh, bueno La siguiente pista Si quieres te la doy yo Tienes que buscar una stronghold, ¿vale? No soy tonto La verdad es que la había adivinado Toma, crack ¡Uh, gracias! ¡Cuidado! ¡Curidio, párate! Vale por allí, venga, crack Vale por allí, venga, crack Intenta seguirme Pero si yo voy con el creativo, bobo Eh, una cosa No, no, para, para ¿Dónde es Ariel? Ah, a mí que me cuentas ¿Pero tú no lo tienes? Yo no lo tengo, Ariel, tío O sea, has hecho todo esto pensando Que yo te voy a secuestrar a Ariel Que yo no tengo... Hombre, o eres tú O es Dano Y Dano, ¿me ha ayudado? A lo mejor te ha ayudado para disimular, crack No creo, no creo ¿Por qué no crees? Pues porque me lo ha prometido Oye, Mario ¿Entonces es que a mí me encanta el pollo? ¿Pero pollo bróster o pollo chaufa? Pollo chaufa Ya, déjame seguir Estás llegando, ¿eh? Estoy llegando, crack ¿Llegas? ¿Llegas? ¡Pero tío, de verdad! ¡Pero tío! O sea, ¿quién quiere...? ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios, qué susto! ¡Qué calambre me ha dado las piernas! Tío, pues si aquí no hay salida ¡Ostras! ¿Y eso? ¿Eh? ¿Y esto? Sí, 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 sí Me quedan tres, me quedan tres ¡No, no, no! ¡Con esto muero! ¿Dos? ¿Vale? Espérame, le pismagos Le pismagos ¿Pero si se arruinó todo? ¿Eh? Sí, sí, me sirve Vale, ¿y esto? ¡Te matan! ¡Te matan! ¡Te matan! ¡No, no, no! Una llave debes encontrar Para arniches encontrar Así la puerta podrás alcanzar Levanta hoy góngora Te voy a echar una mano Tienes un raíl en la mano Y en esta vía falta un raíl Ah, no, si góngora pintaba, creo Chaval, tú eres quemedo, ¿eh? ¡Oh, ahí se abre! Te mueres Pero, pero, Arcel ¡Eh! Ahí tienes el último, va Arniches está aquí, ¿no? Lo presiento Una de las mesas de crafteo es falsajeje Ten cuidado ¡Cuidado! ¡Pero tú estás loco! ¡Tú estás loco! ¡Me escapo, me escapo! ¡Me escapo! ¡Sí, qué gran ambiente! Buena casa, ¿eh, crack? Arcel, de verdad, en serio, párate O sea... ¡Que me des a mi loro! ¡Que yo no tengo a tu loro! Pues te pongo otro creeper ¿Dónde está? ¿Dónde están las Islas Canarias? Sí Pues en Loro Park Pues vean, a más creepers Tío, Arcel, de verdad Tío, ¿quién ha puesto...? Te voy a matar a un creeper Pero... Tío, no, en serio Tengo a tu loro ¿Y esta palanca que hace aquí? ¡Ah! 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 ¡Susodicho! ¡Ostras! ¡Madre mía! Ni la fábrica de Apple ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh! ¡Arniches! Tío, Arcel, ¿por qué tienes...? Vale, yo te he secuestrado Arniches junto a Dano Para que me devuelvas al loro Y lo confieses ¿Dónde está? Tío, Arcel, que yo no lo tengo Que a mí me da igual O sea, déjame en paz Mira, yo me quedo aquí Con Arniches Que yo te lo digo Pero escúchame Si no lo tienes tú ¿Quién lo tiene? ¡Eh, je, 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 je! ¡Hola, Ariel! ¿Cómo estás, pequeñín? Es que son muy bobos Yo tenía a Ariel todo el rato Y no se han enterado ¡Oh, oh, 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 oh!